cambiar estatus o ajuste de estatus qué condiciones aplican cuál es la diferencia y cuándo debo hacerlo suscríbete al canal porque hoy te voy a enseñar cuál es la diferencia mi nombre es will rodríguez experto en inmigración consular de eeuu y recuerda mi único objetivo es hacer realidad tus sueños de viajar y conocer eeuu cambiar su estatus de no inmigrante vamos a leer y vamos a prestar mucha atención indica lo siguiente si usted desea cambiar el propósito de su visita mientras está en eeuu debe presentar una solicitud a usis mediante el formulario apropiado antes de que caduque autorización de su estadía es decir hay que entender cuándo acaba la autorización de tu estadía tú debes ser muy inteligente y verlo así tú tienes seis meses legales y tienes seis meses de gracia esos seis meses de gracia no quiere decir que sean legales pero no acumulan delitos pero sí observación en tu caso ahora después del primer día después de esos seis meses de gracia empiezas acumular presencia ilegal y presencia ilegal genera castigo que por lo menos si es un día después de los seis meses estamos hablando de tres años de castigo y si hablamos de un año de presencia ilegal y un día estamos hablando de 10 años de castigo entonces debes tener mucho cuidado en estos detalles por ejemplo si usted llegó aquí como turista pero desea convertirse en estudiante debe presentar una solicitud para cambiar su estatus le recomendamos que presente la solicitud tan pronto determine que necesita cambiar a una categoría diferente de no inmigrante pero presta mucha atención en esta parte porque es determinante dice hasta que usted reciba la aprobación de usis es decir del departamento de ciudadanía e inmigración no asuma que el cambio de estatus ha sido aprobado y no cambia su actividad en eeuu por ejemplo si en la actualidad usted es un turista no inmigrante no empieza a asistir a clases como estudiante hasta que haya recibido la autorización de usis para cambiar su estatus en algunas ocasiones porque te hablo del tiempo legal te hablo del tiempo de gracia y de la acumulación de presencia ilegal porque muchas veces se va a necesitar hacer una extensión de la estadía dentro del mismo proceso y es muy delicado porque si no lo haces y quedas ilegal podrías perjudicar tu caso y a veces las respuestas suelen demorar hasta nueve meses y si pasas el tiempo de gracia empiezas desde el primer día acumular presencia ilegal y ya con esto vas a ser inadmisible por lo menos por tres años que necesitas necesitas evidenciar por qué estás cambiando el estatus necesitas evidenciar que tú estaría en eeuu es por el motivo correcto es decir ahora quieres ser un estudiante hay condiciones que limitan al estudiante si eres un turista y cambias a estudiante por el cual no vas a poder salir del país pero si las condiciones se aplican a tus circunstancias tú puedes llevar a cabo el proceso pero no te me confundas entre cambiar estatus y ajuste de estatus son dos cosas totalmente diferentes cambiar el estatus es un proceso de no inmigrante que en pocas palabras se cambia a una condición temporal diferente eres turista condición de visitante temporal y cambias a estudiante temporal es la diferencia ahora vamos a hablar del ajuste de estatus el famoso ajuste de estatus el ajuste de estatus es mucho más sencillo entenderlo pero es bueno que desde la página del departamento de ciudadanía e inmigración lo entendamos más claro leamos un poco ajuste de estatus el ajuste de estatus es el proceso que puede usar para solicitar el estatus de residente permanente también conocido como la tarjeta verde o el green card cuando usted esté presente en eeuu esto significa que usted puede obtener una tarjeta de residente permanente sin tener que regresar a su país de origen para completar el trámite de la visa pero antes de tú hacer un ajuste de estatus debes determinar que tienes la elegibilidad por ejemplo una persona que entró por la frontera puede ser elegible el ajuste de estatus con ciertas condiciones por ejemplo tener familia inmediata familia inmediata es padres cónyuges hijos pero de igual forma hay otras cositas que debe hacer para ser elegible al ajuste persona que entró con visa familia inmediata padres cónyuges hijos puede ser elegible a un ajuste de estatus en cualquiera de estas condiciones pero de forma diferente diferencia entró sin autorización entró con autorización también hay otras condiciones que te pueden atar específicamente a poder realizar un ajuste estatus pero tú debes ser cuidadoso te recomendamos que si necesitas ayuda puedas dejar en los comentarios en qué condición te encuentras y te vamos a ayudar a saber si tú puedes solicitar un ajuste de estatus o no puedes ya sea necesario que toda gente es una cita para guía profesional vamos a estar dispuestos luego ayudarte pero lo que queremos es resolver tus dudas respecto a tu caso así que háblanos acerca del cambio estatus o referente al ajuste estatus te quiero añadir una recomendación esta parte de determine si usted es elegible para solicitar una tarjeta de residente permanente fíjate lo que dice las leyes de inmigración de eeuu proporcionan varias maneras para que las personas soliciten una tarjeta de residente permanente los requisitos de elegibilidad para el ajuste estatus pueden variar según la categoría de inmigrante bajo la que usted solicita el primer paso del proceso de ajuste estatus es determinar si usted cae bajo una categoría especial de inmigrante hay categorías diferentes puede ser por familia puede ser por trabajo puede ser por otras circunstancias ganaste la lotería de visa pero asegúrate verifica que realmente seas elegible te queremos mucho gracias por participar y te vemos en un próximo vídeo bendiciones